de la extraordinaria Serafina Quinteras. Seras blancas y bellas, a los claveles vieron morir, y las magnolias se deshojaron, llorando a solas su triste fin. Bello bonito jardín lleno de encanto en el florido mes de abril, con el perfume que emanaba de jazmín, horas muy grandes a su lado yo pasé. Bellas acacias y dalias, azucenas puras y tragantes, forman un edén de amor. Luego el verano, al venir el sol me irradia su benéfico calor, la azucena no hallará en el jardín el docel de oro que su amado ocupó. En el jardín del ensueño, no hallará la gentil azucena, ni a la amante, ni a la amada de él. Llegó el invierno con sus rigores, a las bellas flores hacer sufrir, bellas marchitas llenas de penas, al fin tuvieron que sucumbirlas. Azucenas blancas y bellas, a sus venas blancas y bellas, a los claveles vieron morir, y las magnolias se deshojaron, llorando a solas su triste fin. Bello bonito jardín lleno de encanto en el florido mes de abril, con el perfume que emanaba de jazmín, horas muy grandes a su lado yo pasé. Bellas acacias y dalias, a sus sedas puras y fragantes, forman un edén de amor. Luego el verano, al venir el sol me irradia su benéfico calor, la azucena no hallará en el jardín el docel de oro que su amado ocupó. En el jardín del ensueño, no hallará la gentil azucena, ni a la amante, ni a la amada de él. En el jardín del ensueño, no hallará la gentil azucena, ni a la amante, ni a la amada de él. Ni a la amante, ni a la amada de él. Ni a la amante, ni a la amada de él. Ni a la amante, ni a la amante, ni a la amante, ni a la amante. Ni a la amante, ni a la amante, ni a la amante. Gracias al prodigio de una melodía, envuelta en las alas de mi fantasía, Hasta tu amoroso limeño saguar. Allí me detengo por toda la vida, escucho las mismas palabras que amé. Sin sombras, sin lágrimas y sin despedidas, abiertos los ojos me quedo dormida, y sigo soñando con lo que se fue. La amante, la amante, ni a la amante, ni a la amante. La amante, la amante, ni a la amante. La amante, la amante, ni a la amante. La amante, la amante, ni a la amante, ni a la amante. Sin sombras, sin sombras, sin lágrimas y sin despedidas. Abiertos los ojos me quedo dormida, y sigo soñando con lo que se fue. Es la misma reja, la misma mampara, está el mismo patio, y está el callejón. Un piano me envía su nota más clara, será el de la abuela, ya nada separa. Todo este recuerdo, todo este recuerdo, de mi corazón. Es la misma reja, la misma mampara, está el mismo patio, y está el callejón. Un piano me envía su nota más clara, será el de la abuela, Y a nada separa, todo este recuerdo, de mi corazón. Casona del ayer, recuerdos del ayer. Agradecer, porque lo importante es que también hay muchas personas que están componiendo nuevas canciones, y yo me siento muy satisfecha, porque han compuesto, por ejemplo, a Alfredo Aguirre, aquí. Ahorita no lo hemos cantado, pero lo van a ver mañana. Alfredo también va a estar aquí. Mi Perú del alma, otra de esas bellas canciones de Roberto Chávez. Muy bien. Mi Perú del alma, con Elén del alma. Mi Perú del alma, otra de esas bellas canciones de Roberto Chávez. Yo soy sólo la voz que te musita, adornada de flores, de cálidos versos, de luz infinita. Yo soy sólo la voz que ama desde adentro, que ha cruzado el Atlántico y te quiere cantar mi perubeño. Yo soy sólo la voz que más y más se agita, cuando puedo entonar la marinera un vals, cantarte mientras viva. Y es que soy esa voz de manos que acaricia la riqueza sutil del criollo cantar una nueva tremida. Soy más que una ilusión, soy voz hecha canción. Y llevo aquí en mi canto ese gran orgullo de ser como soy. Yo soy sólo la voz que con amor te canta. Y aunque pasen los años, te seguiré cantando mi Perú del alma. Yo soy sólo la voz que con amor te canta. Yo soy sólo la voz que ama desde adentro, que ha cruzado el Atlántico y te quiere cantar. Mi Perú bello, yo soy sólo la voz que más y más se agita, cuando puedo entonar la marinera un vals, cantarte mientras viva. Y es que soy esa voz de manos que acaricia la riqueza sutil del criollo cantar una nueva tremida. Soy más que una ilusión, soy más que una ilusión, soy voz hecha canción. Y llevo aquí en mi canto ese gran orgullo de ser como soy. Yo soy sólo la voz que con amor te canta. Y aunque pasen los años, te seguiré cantando mi Perú del alma. Yo soy sólo la voz que con amor te canta. Y aunque pasen los años, te seguiré cantando mi Perú del alma. Mi Perú del alma, mi Perú del alma. 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 Es mi Perú del alma Mi Perú del alma